Acompañamos a una unidad de la Policía Nacional de Madrid cuando recibe un aviso de malos tratos. Vale, póngase hacia atrás, caballero. Me tenéis que matar hoy, eh. Vamos a ver qué ha pasado. Póngase por ahí, póngase por ahí. Ya está. Disculpe, eh. Ha sido chillidos. Pero la gente no sabe lo que pasa. Se ha jodido. Vamos a ver qué ha pasado. Estos raquetes que tengan cuatro, tres. Yo los llamo, yo los llamo. Vájate a vos, que es muy tarde. Yo los llamo, tío. Vale, vale. Yo no sé de puto. Yo jamás la he pegado. Jamás. No me he escuchado. Espera, puta. Maricón, hijo de puta. Punto. Ni ella me ha pegado a mí, ni yo la he pegado a ella. Jamás. Es la puta. Vale, ahora aclaramos todo. Ahora aclaramos todo, ¿vale? A ver qué ha llamado. Que tenga los cojones. ¿Qué ha llamado yo? No. No me voy a cachar. No me voy a cachar. No me voy a cachar yo. Te he dicho que me ibas a pegar un tiro. Si me llevas, me das un tiro. O tú un porrazo. Que ¿quién ha llamado? Por favor, no. No. Mira, mira, llevo tres denuncias con mi mujer. Y nunca la he pegado. Nunca. La he pegado a mi mujer. Vale, pues ahora nos relajamos. De acuerdo. Ahora nos relajamos. Y tengo tres denuncias que yo la he pegado. Y no la he pegado. Ahora nos relajamos un poquito, ¿eh? Hasta ahora ha ido todo bien. No, no, por favor. No, no. No, no. Me tenéis que matar. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Sí, sí. Meterme, meterme. Porque me tenéis que meter. Te tienes que relajar. Me tenéis que meter. Deja las manos, hombre. No, no. Deja las manos ahí. Me metéis hoy cuatro tiros. Númeras de cosas. Me vais a meter cuatro tiros. Eh, eh. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Te juro, por Dios, que te quito la piedra. Quieto, quieto. No, 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 no. Me vais a denunciar. 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 Porque me vais a ver la puta. Escucha, escucha. Ahí va, eh. Ya, ya. Dame la llave del coche. Está golpeando. Estoy golpeando. ¿Por qué? Vale, 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 vale. Perdona. ¿Vale? Quieto ahí, quieto ahí. Me estoy haciendo daño. Me estás haciendo... No te estoy haciendo daño. Sí, me estás haciendo daño. Me estás haciendo daño. Me estás haciendo daño. No, que se me grite, ¿vale? Macho, ¿te estás golpeando tú solo? No, yo solo no. A la cabeza, cuidado. Acabo. La cabeza... Me voy a abrir la puta cabeza. Venga, tranquilo. El siguiente... Si te pillo... Si te pillo, macho, sin placa, te reviento la puta cabeza. Ahora ya, ya está. ¡Maricón! Si te reviento sin placa. ¡Hijo de puta! Venga, tronco, estate quieto. ¡No! La actuación...